Y recuerdo que salí de un café, tomarme un café, y una señora se me acerca y me dice, oye, tú eres este, extranjero, ¿verdad? Le digo, pues sí. ¿A qué se dé la pregunta? ¿Cómo supo, señora? ¿Cómo lo supo? En coreano, claro. Y me dice, oye, ¿y por qué no traes puesto tu hanbok? Hanbok es la vestimenta tradicional de Corea. Sí. Y le digo, ¿por qué? ¿Es como un kimono? Sí, se podría asociar como al kimono, que es una vestimenta tradicional, muy diferente a la vestimenta clásica que tienen. Sí. Pero todavía la usan mucho en Corea, en eventos especiales, en bodas y así. Como nosotros el traje de charro. Ándale, ándale. Y me dice, ¿por qué no lo traes puesto? Y le digo, porque no tengo primero. ¿Y por qué? Y me dice, porque ya casi es Navidad. Le digo, a ver, cuéntame más. En Navidad, los coreanos se ponen su traje tradicional, hanbok, y pues festejan la Navidad así, porque es un evento importante. Y yo, guau, estoy aprendiendo de cultura coreana. ¡Qué bonito! Sí. La Navidad de Corea, qué bonita es. Y le dije, a ver, sí, cuéntame más. Y me dice, mira, yo tengo una tienda de hanbok, aquí cerquita, unas cuadras. ¿Quieres ir? Te presto uno y te tomas fotos y sí. Y yo dije, bueno. Lo peor.